Lego Fortnite fue un éxito, era como Minecraft pero con Legos, así que la comunidad hizo muchos y muchos mapas Y hoy jugaré los mapas más virales calificándolos del 1 al 10, ¿listos? ¡Chao! A ver, ok, la ronda comienza en 2, 3, 1 ¿Qué puedo correr, meterle nitro, wey? A ver, ¿en qué color no...? ¡Ah! ¡Ay, casi me caía, wey! ¡No, Dios santo! ¿No podía morir así o qué? Color rojo, color rojo Váyase para allá, wey, que les doy un p*** picotazo, ¿me entendieron? ¡Aléjense, wey! ¡Aléjense! ¡Green, green, green, green! ¡Verde! ¡A la c***ada, wey! ¡Ah! ¡No, bro! ¡Bro, ¿qué te hice, wey? Por manca, de hecho sí fue por manca, wey Esta vez la voy a tryhardear, ¿ok? A ver qué color nos toca ¡No, no me intentes picotear! ¡Que no me intentes picotear, wey! ¿Estamos amigos o no? A ver, ¿qué más toca de color? Yellow, yellow, acá hay yellow Voy a ir hasta acá ¡Ah! ¡Sí llego, sí llego! ¡Sí llegué, sí llegué! Wey, si me ponía ahí enfrente, wey Todos me iban a m*****ar, ¿sabes? Ahí está, a ver, ¿qué más sigue? ¡Mr. White! ¡Yo, yo, Mr. White! ¡Ay, no, wey! ¡Me quieren picotear! ¡Wey! ¡Yo no te he hecho nada, bro! ¡Está! A ver, ¿qué más toca? ¿Cuál más? Yellow, yellow Aquí hay yellow, yellow, yellow ¡Másala, eh! Los agarro a pinches machetazos, ¿me escucharon? A ver, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué color? ¿Qué color? ¡White! ¡Uy, no! Aquí está mucha gente, eh, loco Mucha, mucha gente, wey Wey, la Billie Eilish es la más striker, eh Va con todo la Billie Eilish, wey ¡Taza por la Billie! ¡Ay, no! No tuve que hacerle eso a la Billie Eilish, loco Ok, aquí estoy a salvo, por lo menos, ¿sabes? Aquí nadie va a venir, wey Pero se me quitó mucha vida, loco Estoy en la zona final, eh, blue Ok, toca a blue ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pedo? No, casi me salvaba ¡Qué justicia, wey! El color switch me gustó Yo le doy un... Mmm... 9 de 10 La neta está muy bueno, wey A ver, Skybrick Tycoon A ver, vamos a ver qué pedo Ah, ok Cada vez que pico aquí me dan un peso Ok Necesito 10 pesos para expandir mi isla Ok, ya la expandí más ¡Ey! ¿Qué chingados que hace aquí, wey? Ah, ok Aquí es el spawn No puedo matarlo o algo así, wey No, no puedo, bro ¿Qué coño estás haciendo, bro? Ah, me dan 5 más por picarle aquí Ok Este dinero lo puedo usar para... ¡Ay, chingos! Toma Ok, este dinero lo puedo usar para... Mejorar mi isla en muchas cosas Como poner una casa o así, wey Literalmente es como chambear, wey Necesitamos trabajar primero en el monte, wey Trabajar la tierra, wey Y después mejorar nuestra casita, ¿sabes? Así, wey A ver, ya tengo 2.100 pesos, wey Puedo construir puentes también, eh Que me ayude a chambear A ver ¡Oh, y este es el puente! Ok, construía aquí un puente, ¿no? ¡Ah! A ver, construía aquí un puente Vamos a cruzar con cuidado A ver que haya... Dios, es tan difícil cruzar los puentes aquí A ver, crops ¿Qué coño es crop? Este, wey, necesita 12.500 pesos Para gear worker Creo que nos va a trabajar O no sé qué coño va a hacer, wey Ok, a ver, vamos a craftear entonces Vamos a craftear, wey Mb, chambearle, wey Yo pico la de arriba y tú la de abajo, ¿ok, wey? ¡Qué hambriado, wey! Te estoy diciendo Que yo pico la de arriba, wey Y picas las dos, loco Ya casi tengo 2.000 pesos, wey Para comprar un puente aquí, ok Vamos a comprar esto ¿Qué nos da? ¡Oh, es un puente hasta allá abajo! A ver, vamos a ver qué onda Vamos a ver qué hay acá abajo, wey ¡Ah! ¿Por qué es tan difícil, wey? A ver, vamos a ir con cuidado No hay que caernos, ¿ok? No hay que tener prisa, wey Hay que ir lento Pasito a pasito Es que me da miedo caerme y perder todo mi progreso Podemos expandirnos por 3.000, wey Ok, ya entendí, ¿ok? Aquí crafteas Tienes tu casa Vas expandiéndote a nuevos horizontes Por ejemplo, acá, wey Que cuesta 5.000 expandirse acá, wey Y sí Era mi tipo de juego Así que lo jugué off stream Y desbloqué todo Lo malo es que a veces se bugueaba Y tres veces perdí mi progreso Pero me gustó La neta, este mapa está bueno, la verdad A este mapa yo le doy un 8 de 10 Pero un 8 Porque sí está como medio largo, wey La verdad A ver, vamos a probar el mapa de 1v1 de Lego, gente Ese sí dicen que está muy chido Porque literalmente puedes construir y todo Como si fuera un barrel royal normal, wey Como si fuera un 1v1 normal, ¿sabes? A la vista Esto está bien chido, eh A ver, vamos a probar este Anclador también Este, wey Para subir y así ¿Dónde está el escopeta? A ver, vamos a intentar construir aquí Un triple edit, wey Un triple edit, loco Vamos a intentar hacer un triple edit, wey A ver, no, wey Es que está dificilón manejar esto, eh Está dificilón Wey, construye hasta el pinito Y más allá este, wey Oye, pero está como que curiosa La construcción aquí ¿Se imaginan? Que hagan una FNC De puro Fortnite Lego Pero con modalidad de construcción, wey Mira, lo boxeo, wey Lo boxeo, wey ¡Chinga! Déjate boxear, wey ¡Este está bien difícil, wey! Watchen esto, gente Watchen esto Lo boxeo, wey Lo boxeo Le edito Le disparo ¡Y muerto! Vamos a entrar a este Que es como de fútbol O algo así Ok, ¿a qué están jugando estos, wey? Es como Rocket Leash Pero versión Lego A ver qué tal ¡Ah, mira! ¿Qué entendí? Ok A ver, estoy jugando, wey Soy el equipo azul Soy el equipo azul ¡La pelota! ¡La pelota, wey! Wey, ¿cómo le hacen, wey? ¿Cómo le hacen, loco? Necesito meter un gol, eh Necesito meter un gol ¡Nos van a meter gol! ¡Nos van a meter gol! ¡Muévanse, muévanse! ¿Cómo ganan la pelota tan rápido? No entiendo No, no estoy sirviendo de nada en el equipo, eh Ganan la pelota bien p... Rápido, te lo juro No, wey Está bien difícil esto, wey Te lo juro Está más difícil que Rocket Leash, wey Ay, no Este mapa es un desvergue Todos están como changos Atrás de la pelota, wey No ¡Al azul, no! ¿Qué? ¿Gané? Team Blue win Wey, ganó mi team Y yo no hice ni madres, wey Qué bueno, bro Vas a probar Forna y Lego Pero el suelo es lava, wey Ok Completa el parkour Para accesar al área de VIP Vamos a completar el parkour Nosotros somos buenísimos en parkour, eh Yo todo el día me la pasaba rateando, wey En mapas de parkour ¡Chita! Ok, aquí nos ponen a elegir Qué mapa queremos jugar Vamos a jugar el de Squid Games La música La música como estilo Roblox Acá de Oh, sí, amiguitos Somos muy felices ¡Woohoo! Wey, ¿cómo subieron hasta ahí arriba? Ah, ok Con doble salto se sube más rápido Ah, mira ¡No! ¡El, el, el la lava! ¡La lava! ¡La lava! ¡Ya! Se están cayendo todos ¡Quítate, wey! ¡Quítate, wey! ¡Uy, no! Espera Estoy aquí arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ok Gané, ¿no? Oh, gané, wey A ver, vas a ver ¿Qué otra quiero? A ver, la de comida La de comida O esa de Guardianes de la Galaxia Mejor que diga De Star Wars Guardianes de la Galaxia Se van a verguear Los fans de Star Wars, wey Ok, aquí tengo que subir ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Pánico, wey! ¡Pánico! Vamos, 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 vamos ¡Chinga! ¡Madre, me caí, wey! ¡No, no, no! ¡Está bien difícil, wey! Caíste en la lava Y ya valiste Porque está bien difícil Ir a los cubos No, es que estoy tratando De ir Y es bien complicado, wey Vamos a ver Vamos a tratar De completar El parkour Para ver si nos dejan Acceder a la zona VIP Según esto, wey Según yo Si completo el parkour Me van a dejar acceder A la zona VIP ¡Ahí está! ¡Acceso VIP, loco! ¡Oh, my God! Ya no soy pobre, wey Este mapa Es como de Navidad, loco Está bonito el mapa, wey Menos cuando sale la lava ¡Ya va a salir la lava! ¡La lava, la lava! ¡La lava, la lava, la lava, wey! Gente, recuérdenme No caer a la lava Porque una vez cayendo A la pinche lava Es imposible, wey Que podamos tener Una esperanza de vivir A ver, wey, a ver No, wey Esos wey se están quedando ahí, wey No les saben, loco Ok, ya llegué A ver, no está tan difícil La neta, wey Sinceramente Esperaba algo más difícil Yo creo que este de acá Es más difícil, ¿no? Ok, este sí es Full parkour, wey A ver ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Rápido! ¡La dona, la dona, la dona! ¡La dona, la dona! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube, p***o, sube! Le tengo que meter nitro ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cayó, wey! Me están dando presión, wey Me están dando presión ¡Ve cómo se cae todo! ¡No mames, no mames! ¡Ay, no! ¡Sí llegué, sí llegué! ¡Ah! ¡Sube a la dona! ¡La dona, la dona! Ahí está Caí en una dona Por suerte, wey Vamos para acá, vamos para acá ¿Qué? Rápido, rápido Por favor, rápido, rápido ¡Ay, no! Casi, loco Nadie lo completó, eh Mira, ni siquiera me puedo subir a la bola, wey ¡Ay, no! Ya empezó la lava ¡Ya empezó la lava! ¡La lava! ¡Rápido, rápido! ¡Sube a una p*** bola! ¡Súbete en las bolas, wey! ¡Súbete a las bolas, wey! ¡Las bolas, wey! Me atoní en las bolas Me atoní en las bolas Perdón, gente Con bolas me refería a esas bolas ¡Qué rico dicen! El mapa, la neta Le doy un 9 de 10, wey Vamos a jugar este de Tilted Towers ¡Ah! Ayuda a reconstruir Lego Tilted Towers Cuidado con las inundaciones y los zombies Iniciar partida Carga tu partida Ah, ok Ya está cargando esto, loco Ok, a ver Se supone que esto es Tilted Towers Entonces tenemos que reconstruir Tilted Towers Vamos a Chambia Recolectando materiales para Tilted Towers Necesitarás 85 de piedra para continuar ¿No puedo ir hacia acá? No, no puedo ir, wey Necesito picar la piedra Ok, listo ¿Ahora qué más sigue? Bien hecho Acompáñenme a comprar tu primer edificio A ver Ok, terreno A ver, vamos a poner esto Comprar Terreno Empieza a construir Madera Piedra Ok, lo estoy construyendo, eh Mi primera casa de Infonavit Muchas gracias, Jerry Muchas gracias, bro Genial Sígueme hasta un cajero para cobrar tus primeros ingresos Nada, este wey me va a ratear, ¿verdad? A ver, estamos en Tilted Towers, mijo El lugar más peligroso de Fortnite, wey Evidentemente nos vas a robar la NIP, wey Bien hecho, oficios Ya estás en condiciones para desarrollar Tilted Towers, dice Ok, apenas construimos aquí esta casita que es como de Tilted Towers, wey Aquí están todos los edificios y así Y esta es la pequeña casita que hay ahí, wey Casi no tiene nada, eh Dice abrir puesto de limonada ¿Qué? ¿Puedo abrir mi puesto de limonada? Ok, ahí vienen clientes, wey Mira, ahí viene, ahí viene ¡Comprenden, wey! Me estoy muriendo de hambre Necesito reconstruir Tilted Towers, wey A ver, vamos a servirle la limonada Servir limonada A ver Ay, no, se fue alguien, wey No me acuerdo en dónde vi una vez Pero, wey, en vez de limonada Servían mí a dos, cabrón No, my, hijo de puta Creo que fue en un video de YouTube A ver, wey Que alguien pase, wey Necesito vender limonada, loco Me voy a quedar en bancarrota Nadie está pasando por aquí, wey Hola, señor ¿No quiere limonada, hijo de la ch... Aparece ahí, wey Ay, cómo le doy limonada, wey Espéreme, espéreme Vamos a salir más tantito Ya se fue, no Vamos a buscar otra chamba Túnel transportador Cuesta ocho mil, wey Yo no tengo tanto dinero Tengo cuatrocientos sesenta, wey ¿Qué podemos hacer, wey? ¿Qué podemos hacer? Ok, voy a ir a chambear, wey El otro, wey, sí está chambeando, eh Para que vean Ese, wey, sí está sudando el lomo, wey A ver, vamos acá, wey A picar la piedra, loco Ok, ya con esto yo creo que sí alcanzo a construir algo bien, ¿no? Ok A ver, este, wey, está construyendo aquí Depositar Vamos a depositar lo que tenemos Piedra, ya está lista la piedra, wey Necesitamos más madera Vamos, vamos Necesitamos más madera, wey Depositar Vamos a depositar más madera Ok, ya casi construimos, wey Pero está bien pinche largo esto, o sea Literalmente Tilted Towers es una ciudad bien gigante Con este mapa sí me vicié Y con un poco de ayuda en tres horas se logró terminar Y así se veía Incluso al final hubo una épica animación Bueno, a ver, el mapa está 7 de 10 al mapa Porque sí está medio largo, la neta Más porque Tilted Towers está bien pinche gigante, ¿no? Está bueno, GG A ver, ¿qué otro mapa de Lego? Este ya lo probamos A ver, vamos a probar este que es One Jump Every Second Brick Edition A ver, vamos a probar este, wey A ver, ¿aquí qué hay, wey? Very easy Ok, aquí tenemos que saltar según yo Subir aquí y así, wey Ok, aquí tenemos que subir, subir, subir Es como de esos típicos mapas Que subes y subes Y arriba hay como una cosa Que te dan como experiencia o algo así Como un regalo No sé qué chingados, wey Pero tienes que subir A ver, yo no soy muy fan de estos mapas, wey Porque la neta están como que bien zetas, zetas, wey Ok, cada vez que subo hasta arriba Me dan un diamante ¿Y los diamantes en qué puedo gastarlos? Creo que puedo gastarlos como en convertirme cosas Como este wey de aquí Que se convirtió en un gato ¿Por qué me está siguiendo ese gato? ¿O es mi gato? Ah, creo que sí es mi gato, wey No, yo no quiero esa pendejada A ver, vamos a probar el imposible A ver si muy pinches se creen, wey A ver, si está imposible, eh A ver, vamos a probar entonces el medio, wey No mal Tengo que saltar entonces los demás niveles Para poder venir aquí, wey Jump 94 Ok, cada vez subo un poco más de jump, ¿no? Ah, esta pendejada está bien aburrida, ¿no? ¿Qué pedo? A ver, salta, c***o Mira, el otro wey ya saltó Y yo no, loco No puede ser A ver, voy a tratar de saltar ese escalón primero, wey Antes de irme, ¿no? Ah, mira Ya casi llego, ya casi llego Ah, ahí está Llegué, llegué, llegué Cinco minutos más tarde Ahí está Otro nivel, wey Otro nivel Y ganamos un diamante A ver, nivel medio Vamos a ver qué tanto puede P*** madre Ya entendí Aquí es como que más esperar Más que nada, wey Para que pueda saltar más alto Entonces ya entendí, loco Ya entendí Yo le doy este mapa a un 5 de 10 El único de parkour Que me está apareciendo ahorita Es este Así que vamos a probar este, ¿ok? Este es un típico parkour, ¿no? Así que esto como que no es nada nuevo En realidad es nada más un parkour, ¿no? A ver, yo soy una bestia en parkour, gente Vamos a completarlo el parkour Que aquí debe de haber esto No, wey Pero si le di, wey Estamos en el nivel 13 Ay, dijo 13 Nivel 28 A ver, es que sí está muy fácil, ¿eh? Nada más uno pierde Porque se distrae a lo p*** Pero sí está fácil el mapa Les voy a contar, wey Una historia de Cuando yo estaba en secundaria Yo la neta nunca iba al baño, wey Era como de que siempre me esperaba O me aguantaba que llegara a mi casa Porque pinches baños de la escuela Estaban todos cagados, miados ahí Y era como de, o sea, prefiero aguantarme Que ir al baño en la escuela Entonces una vez fui al baño, ¿no? Y era como de noche Y que entro al baño Estaba haciendo mis necesidades, ¿no? Bueno, no entremos en detalles, por favor Y hagan de cuenta Que se va toda la luz de la escuela Yo me asusté Y ni siquiera terminé de miar, wey Porque me dio pinche miedo Porque todos empezaron a gritar De que, ah, se fue la luz Y me puse bien rápido el pantalón, wey Y salí corriendo, wey Entonces, wey, pues fui corriendo Y de la nada Veo que un wey trae una linterna en el salón Y como que le hace así de Aquí, ven, aquí Entonces yo fui corriendo hasta allá, wey Y no mames Que todos se cagan de risa, wey Dicen, no, no mames Vino con la caca entre las piernas Entonces, pues ya pasó todo eso Y pues ya ni modo, no De ahí me apodaron la caca sin el salón, wey Así que ya, listo Completamos el mapa de parkour, wey Ahí está, wey Yo a este mapa, la neta Le doy un 10 de 10 Me gustó mucho ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Qué es el...? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay!